¿Qué tal amigos? Quiero cantarles el Salmo del Domingo 16 de nuestro Tiempo Ordinario. Las notas son las siguientes. Mi, re, do, re, mi, fa, 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 mi, re, do. Mi, re, do, re, mi, fa, 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 mi, re, do. Acordes la, re, mi7 y la estrofas. Do, 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 si, do, mi, mi, fa, 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 mi, re, mi, 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 la, 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 sol, fa, mi. Fa, 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 mi, re, mi, mi. Acorde las estrofas. La, do sostenido menor, re, la, fa sostenido menor, do sostenido menor, re, si menor y mi. Vamos a cantar todo el Salmo. Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y clemente Puesto que eres Señor bueno y clemente Y todo amor con quien tu nombre invoca Escucha mi oración Y a mi suplicada respuesta pronta Tu Señor eres bueno y clemente Señor todos los pueblos vendrán para adorarte Y darte gloria Pues sólo tú eres Dios Y tus obras Señor son portendosas Tu Señor eres bueno y clemente Dios entrañablemente Dios entrañablemente compasivo Y todo amor y lealtad lento a la tolera Ten compasión de mí Pues a ti clamo Señor a toda hora Tu Señor eres bueno y clemente El Señor los bendiga a todos Soy su amigo Pater Fausto Osula